Teletón 2015 presenta, estamos con Dulce Lechuga, FD Channel, conectados con la Teletón. Buen día de hoy, en directo desde un parque de la Ciudad de México, y es un gusto, un honor, tener dos grandes invitados para esta gran labor. Pero antes, quiero presentar a un gran actor, me dijo, no digas tanto, pero bueno, un gran actor, que aparte de todo, es nuestro conductor, que está con nosotros para Santiago de Chile, en este, que es un Teletón. Y bueno, como lo dice aquí, la Teletón la hacemos todos. ¿Verdad, Juanrique? Pues antes, que me hagan muchas gracias a todos, Santiago de Chile, a todas las personas que nos están viendo a través de la señal de FD Channel Internacional. Recuerden ofirse esta gran labor, por favor, todas las personas. Es momento de donar, es momento de poner ese granito de arena y unirse a esta gran causa. Porque muchas personas dicen, ¿por qué Teletón? Porque necesitamos sonrisas, porque necesitamos abrazos. Y tú puedes donar con su pesito, dos pesitos en México, en el país que estés con tu moneda, no importa. Recuerden buscar el Banco de Chile en la cuenta 24-500-03, publicar 24-500-03. Ahí tienen que hacer la donación para ayudar a esta gran causa, ahorita que es 27 del miembro. Así es, y nos tocó de primicia de abril, a ver, esta gran causa. Igual estamos compartiendo con un gran señor de allá de Chile, un gran programa de don Francisco, ¿qué honor? No, bueno, hablar de una personalidad como don Francisco, una eminencia. Y qué importante decirlo, dulce, que personalidades del nivel de don Francisco, gente como Miguel Bosé, que va a estar con nosotros en este gran evento, gente como Luis Fonsi, personalidades muy, muy importantes que se unen a esta gran causa. Y sobre todo decir, F.T. Channel Internacional, está más que lindo. Así que todas las personas que nos están viendo a través de la cadera, F.T. Channel Internacional, únanse al teléfono. Todo esto es alegría, y como es alegría, ahora les queremos presentar a un gran cantautor mexicano, que de verdad yo sé que allá en Chile no conocen, han bailado su canción, bueno, les presentamos. ¿Qué te pasa si me presentas? Para nada más y nada menos que todos han bailado, todos han zapateado, todos han quitado la huerache, la chenca y el zapato, para bailar la cura del garrote con el gran cantautor Ismael Luchado, la cura del garrote. Muchísimas gracias, pues, es un honor para mí estar en el Teletón, en el Teletón de Chile, y bueno, esperamos que todos apoyen, que todos brinden ese granito de arena para, para, bueno, yo sigo, ese granito de arena para, para todos estos chicos, estos chicos que necesitan nuestra ayuda, de verdad, es importantísimo. Este Teletón que organiza Chile, hoy, 27 de noviembre, les damos la cuenta del banco, ¿no?, de una vez, para que, para que puedan depositar, ahí están sus donativos, es 24-500-03 en el Banco de Chile. Gracias, y así como Ismael Colchado, tenemos un gran elenco, pero yo no se los voy a decir, se los va a decir nuestro querido Marrique, que suerte, que entre la lista, que que deseamos, que estarán, obviamente, allá en el teatro, ¿verdad, Javier? No, bueno, decirlo que en el teatro va a estar lleno de talento, lleno de estrellas, vamos a tener nada más y nada menos que el talento de Río Roma, va a estar Natalino, Los Ángeles Negros, va a estar Nicole, y muchísimos artistas que van a abrir este gran espectáculo, esta gran obra, y sobre todo, esta gran labor, más que nada, esta gran labor. Porque déjenme decirles que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué donar? ¿Por qué donar? Porque tú no sabes hoy en día cuántas personas necesitan esa ayuda, y tú puedes cambiar su vida, tú puedes hacer que sonrían esos niños, esas personas que no es que tengan una discapacidad, sino son personas tan especiales, tan amorosas, tan llenas de un corazón de oro, que lo único que andan buscando es tu ayuda. Porque como Santiago de Chile, como todo Chile, como diferentes cadenas de televisión que se están uniendo a esta gran labor, pues su único objetivo es ese, ayudar, y tú puedes ser parte de ello, no hay que criticar, por favor, señores, se los pido, no critiquen una causa, mejor ayuda, antes de hablar, y cuando vayas a hablar es porque ya donaste, es porque ya pusiste el dinero, porque ya fuiste al Banco de Chile, porque ya dijiste, mi donación es para la cuenta, ¿ah? ¿Cuál es la cuenta, Ismael? La cuenta es 24-500-03, Banco de Chile, no se olviden de donar, es para una noble causa. Así es, y sabias palabras, como lo dijo este niño, es muy importante apoyar a mucha gente, no nada más los niños, no nada más los niños, Ismael, sino también muchas personas que desafortunadamente no sabemos, ahorita estamos en este momento muy bien, mañana no lo sabemos. Voy a decirlo que México, México es un país lleno de amor, México es un país que se está uniendo a este gran Teletón en Santiago de Chile, sobre todo decirlo que en el cierre vamos a tener artistas internacionales, Miguel Bosé, Luis Fonsi, Noche de Brujas y el humor de Stephen Kramer, va a estar padrísimo el Teletón, pero no puedes dejar de donar. Así que todas las personas en este momento, ve con tu abuelita, ve con tu amigo, ve con tu novio, con tu novia, con tu papá y dile, necesitamos irnos al Banco de Chile y necesitamos donar en este momento al 24-500-03, necesita buscar la cuenta, 24-500-03, donar. Porque gracias a ti va a haber la diferencia, el Teletón te está buscando, el Teletón te pide ayuda, el Teletón te dice gracias, porque recuerden, nosotros estamos aquí para regalar sonrisas. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de tu donación, a través de tu apoyo, y estos niños hermosos, estos niños llenos de amor, y sobre todo estas personas que han pasado por ciertos momentos en la vida, tal vez difíciles, pero eso no quiere decir que sean diferentes que nosotros, al contrario, son igual que nosotros, valen lo mismo y somos iguales, así que tú únete, no discrimines, no digas que no, únete y apoya el Teletón. Así es, en la cuenta 24-500-03, y bueno, Banco de Chile, y recuerden amigos, que aquí en México, ¿cómo va? 9999999999999999999, es la cuenta del Teletón de México, pero ahorita lo importante es Santiago de Chile, Chile, únense todos, por favor, a todos nuestros amigos del medio artístico, todos los actores, gente que nos ve de Televisa y todo, en verdad, amigos, se los digo de corazón, todos los actores de Televisa, estamos uniéndonos en este momento, por esa gran causa en Chile, muchas gracias a todas las personas de Santiago de Chile por apoyar el Teletón, en verdad, no dejen de hacerlo, hoy que es 27 de noviembre, y mañana, miren, ya mañana, mañana 28 de noviembre, que es el cierre, solo son 24, 48 horas, 48 horas para romper la meta, 48 horas para lograr poner, estos centros que van a ayudar, estos centros que llenan de amor a muchas personas, a comunidades en Texas, así que si tú en este momento estás dudándolo, mejor, párate de tu casa, vete al Banco de Chile, busca el 24-500-03 y pon tu aportación, que nosotros te llamamos para aquí, ¿eh? Así es, y recuerden que hay un sentado, disfrutar de este gran eléctrico artístico que tengas. Sí, por favor, porque vamos a estar, lo que acabamos de decir, la inauguración, con quién está el cierre, con el señor Miguel José, con Luis Monsi, con Noches de Abruja, y todo, todo, hombre, Río Roma, bueno, Río Roma son mexicanos, ¿son mexicanos? Y de ahí, con el voz español, muchísima gente que, muy muy importante que sea parte de esto, de este canal, y te sea una historia llamada Teletón, y así que todas las personas que lo ven, todos los todos, de las canales de televisión, todas las personas que lo ven en Santiago de Chile, que lo ven en México, que lo ven en Europa, que lo ven en Asia, que lo ven en Sudamérica, Norteamérica, todo, no te preocupes, no te pongas a preocupar, mejor, ocúpate, y ponte a donar, porque esto es 24-500-03 en Banco de Chile, ayudemos a Teletón. Así es, Ismael. Pues, un saludo muy efectuoso para todos los chilenos, y vamos a apoyar juntos esta noble causa, que es el Teletón, y muchas felicidades por, por llevar estos eventos tan importantes para, para todos los chicos y para todas las personas, de verdad. Así es, nos despedimos, recuerda, soy Donza Lechuga, y estamos con ustedes desde México, distrita en el arte, de todo México, se unen a Teletón 2015 de allá de Chile. Y vamos a romper la meta, así que a partir de este momento, ponte a ver a través de internet, a través de todas las redes sociales, empecé a publicar, a ratituar, no sé, algo que tengas, es en todas las redes sociales, pero publica, el Teletón Santiago de Chile, es mi riqueza que está buscando, te está esperando, y te quiere decir, a nombre de todos estos niños, de todas esas sonrisas, gracias. Soy Norteamérica Ferrer, y en verdad se los digo, no te pongas a preocupar, mejor, ocúpate, y ponte a Teletón. Así es, Ismael, para después. Pues, eh, muchas gracias, no se olviden de, de donar a Teletón, la cuenta es 24-500-03 en Banco de Chile, de verdad, de corazón, vamos a apoyar a Teletón. Y Fit y Chávez, está con todos ustedes, un agradecimiento ayer, a la producción de El Viajero, y que nos parece si nosotros decimos, el número de la cuenta, ¿no es grande? Es el 24-500-03 en el Banco de Chile, de verdad, en el Teletón, 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 en el Teletón. Y el sentimiento, vive el corazón, vamos todos juntos, por la Teletón, con los niños. Por Chile, con los niños, todos juntos, por amor. Dame tu plano, ponte de pie, acuérdate, acuérdate. Están millones de votos en el Teletón.